Con su permiso, Presidenta. Aunque seamos niños, pueden confiar en nosotros. Nos cuesta que nos escuchen y cuando lo hacen, parece que nuestras propuestas no son tenidas en cuenta. Nosotros nos comprometemos a seguir pensando, participando y proponiendo ideas por el bienestar de la infancia y mejorar así la sociedad en donde vivimos. Mi nombre es Abelio Banihautzi y vengo representando orgullosamente al municipio de Felipe Carrillo, Puerto. Y el tema del cual les hablaré es la importancia de la participación ciudadana en la toma de decisiones. La formación de la ciudadanía y la transformación de la convivencia en la escuela y en la sociedad solo puede llevarse a cabo en la medida en que se aprenda a participar, pues la participación es uno de los componentes más importantes para la construcción de la democracia. He esperado algún tiempo para poder dirigirme a toda la comunidad de mi localidad, en especial a niñas y niñas como yo. Yo creo que estas líneas merecen ser leídas para reflexionar sobre la concientización, difusión y la educación. Según Alan Dahl, la participación es la capacidad real y efectiva del individuo o de un grupo de tomar decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan sus actividades en la sociedad y específicamente dentro del ambiente en que se desenvuelve. La participación es la base de la convivencia y al mismo tiempo elemento indispensable para la construcción de la ciudadanía. El derecho de la niñez a participar, a expresar su opinión y a ser escuchada implica un nuevo relacionamiento con los adultos en el que estos deben aprender a escuchar. Se deben generar nuevos espacios y fortalecer los canales de expresión existentes como organizaciones infantiles, sondeos de opinión, foros, para que a través de estos sus ideas sean tenidas en cuenta, tanto en la familia como en la vida social. La participación de las niñas y niños sigue siendo invisible y esto es el reto que nuestros gobernantes y educadores deben enfrentar, pues si bien la participación de las niñas y niños puede entenderse como un derecho civil y político, también creemos que debe entenderse como un proceso educativo. Si se concibe así la participación, entonces la escuela sería el espacio idóneo para llevarla a cabo, en donde la escuela, como un contexto de desarrollo y como ámbito privilegiado de participación, asuma el reto de enseñar a participar. Queremos que la participación sea más que un concepto recurrente en los discursos de nuestros gobernantes y que se traduzca en verdaderas acciones políticas que la promuevan. Hagamos que la excelencia sea un hábito para nosotros, pero insisto, tomemos un camino en el cual alumbrarnos por medio de la participación y no perdamos la oportunidad de cultivarnos, sobre todo espiritualmente. Muchas gracias.